Eliazar López Contreras Eliazar López Contreras fue un militar y político venezolano. Nació el 5 de mayo de 1883. María Catalina Contreras fue su madre. Y el general Manuel María López, su padre. Gómez ejercía la presidencia desde 1908 por un incruento golpe de estado. Y Castro se hallaba exiliado. Un accidente fortuito convenció a Gómez de que López no era partidario de Castro. Al interceptar una carta de Carmelo Castro, hermano del expresidente, invitándolo a unirse a una rebelión. Ante esto, Gómez rehabilitó a López. Lo asciende coronel y lo designa comandante interino del batallón Rivas. Un año más tarde, es designado comandante del regimiento PIAR número 6. Al morir Gómez, el 17 de diciembre de 1935, López fue designado encargado de la presidencia de la república hasta el 19 de abril de 1936. Una de las primeras acciones que toma el llegar al poder es dirigirse a la población venezolana a través de una transmisión radial, siendo el primer presidente en la historia en realizar dicha acción. Al principio de su mandato, tuvo que armonizar las protestas del pueblo, que le exigía que eliminara todo aquello que tuviera relación con el gozmancista. Se enfrentó contra disturbios proporcionados por los partidos políticos de ideología comunista, movimientos estudiantiles, sindicatos intelectuales, etc. Ante la situación tensa en que vivía Venezuela, López Conté era expulsa a un grupo de intelectuales, estudiantes y políticos acusados de ser comunistas y por lo tanto culpables de violar la constitución nacional. Inicia con la frase, venezolanos, calma y cordura, indicando que el periodo presidencial sería de 5 años en vez de 7, y eliminando la reelección inmediata para el ejercicio en curso, lo que quedaría sancionado en la constitución en 1936. Dentro de sus obras, hace la promulgación de la nueva constitución nacional y de una moderna ley del trabajo. Crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social mediante decreto del 25 de febrero de 1936. También fue creado el Ministerio de Agricultura y Cría debido a la importancia que la política de López Contreras le atribuyó al desarrollo agrícola. Avanzó la educación progresivamente creando el Instituto Pedagógico de Caracas en 1937 para la formación de maestros. Creó el Cuerpo de Bomberos de Caracas, la creación de la Guardia Nacional fundada el 4 de agosto de 1937. Se inauguró el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias. Creó el Banco Central de Venezuela en 1940 para centralizar la emisión de monedas y billetes. El 5 de mayo de 1941, el general López Contreras hace entrega del poder al general Isaías Medina Angarita, ante el Congreso Nacional que había elegido a este presidente para el periodo 1941-1946. La gestión gubernamental de López Contreras, en términos generales, estuvo caracterizada por el acento civilista, lo que atribuyó a la transición de Venezuela hacia una etapa de mayores libertades públicas. López Contreras no fue un dictador, pero aplacó los ímpetus de vastos sectores del ejército, de las empresas petroleras extranjeras, todas de los latifundistas que existían amparados por el anterior gobierno. La burguesía comercial importadora, la industria no existía como tal. Echaban de menos el inmenso poder incontrolado que tenían en su beneficio, que se les iba de las manos. Sin embargo, el presidente López Contreras iba tomando medidas que sorprendían al pueblo y a sus dirigentes políticos. Erradicó del gobierno a los funcionarios más odiados, tratando de hacer más eficiente su gobierno y menos problemático. El presidente López Contreras iba a ser un dictador, pero aplacó los ímpetus de vastos sectores del ejército,